Las noticias más importantes de este 13 de julio, a continuación en Noticiero LPG. No es un proyecto que va a generar ganancias de la noche a la mañana. La oposición quisiera que nos acostemos. Pobre que nos levantemos multimillonarios, eso es imposible. A casi un año de la implementación del Bitcoin como moneda legal en El Salvador, el ministro de Hacienda dio sus valoraciones sobre la iniciativa impulsada por el gobierno de Nayib Bukele. Hay que trabajar, hay que buscar los mecanismos de implementación. No hemos estado generando pérdidas porque no hemos estado vendiendo monedas cuando el índice va a la baja. El Salvador ha comprado más de 2.300 unidades de Bitcoin sin que el gobierno dé cuenta de cuántas mantiene en reserva o ha vendido. En contraste, las calificadoras de riesgo han señalado la necesidad de financiación que tiene el gobierno salvadoreño, que en 2023 debe pagar 800 millones de dólares en eurobonos. Un soldado falleció este miércoles 13 de julio luego de un enfrentamiento armado contra presuntos miembros de grupos terroristas, según informó la Fuerza Armada de El Salvador. De acuerdo a la información de la FAES, el militar fue trasladado al Hospital Militar Central, donde fue atendido, pero falleció minutos más tarde por el disparo recibido a la altura del tórax. Hasta el momento se desconoce la identidad del fallecido y no se han reportado capturas relacionadas al hecho. Otro enfrentamiento similar se dio en el Cantón El Limón, en Santa Tecla, dejando como resultado un presunto delincuente herido de bala y el decomiso de una carabina calibre 30 en un campamento clandestino. Organizaciones que integran la Mesa Permanente para la Gestión de Riesgos de El Salvador instaron al gobierno a reactivar las direcciones municipales de protección civil, para que trabajen en coordinación con las comunidades. En este momento, las comisiones municipales y las comisiones comunitarias de protección civil han sido desmontadas, no están equipadas, no están coordinadas, y eso hace que las reacciones sean tardías. Uno de los 14 líderes de la mala salvatrucha MS-13 tenía cuatro procesos abiertos en 2021, cuando fue liberado según un escrito del Juzgado Especializado de Sentencia de San Salvador. El documento detalla que Elmer Canales, alias Croc, debía cumplir al menos 40 años en condenas y cumplir una solicitud de extradición a Estados Unidos, pero la más reciente investigación del periódico El Faro reveló que ha huido del país. Una fuente judicial que pidió anonimato aseguró que un testigo criteriado informó que el alza de homicidios ocurrida a finales de marzo en El Salvador fue ordenada por el Croc desde México. A pesar de que documentos oficiales demuestran la liberación del cabecilla, las autoridades aún no brindan declaraciones sobre el tema que ha vinculado a funcionarios de gobierno. Gracias por haberse informado con nosotros, le esperamos mañana.